Shalom, bienvenidos a Via Haftash Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro el Dr. Baruch nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarás a Israel punto org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Tenemos un Dios generoso. Al concluir nuestro estudio la semana pasada, hablamos del hecho de que aquellos que hablan los propósitos de Dios, aquellos que tienen como objetivo el plan del reino, a ellos Dios les da su espíritu. La Escritura dice que sin medida. Ahora, Dios no nos negará a nada cuando nosotros nos entregamos por completo a Él. Dios nos proveerá todo lo que necesitemos para que le podamos servir, y déjenme decirles, no hay nada mejor que servirle al Dios viviente. Entonces, aquí vemos, volvamos a donde estábamos, Juan capítulo 3, y por favor, lean conmigo el versículo 35. Dice en este pasaje, ¿Y aquel a quien ama el Padre? ¿Quién es ese? El Hijo. El Padre ama al Hijo. ¿Y por qué nos habla de filiación o título de Hijo? Muy simple, porque Hijo es sinónimo de sirviente. El propósito del Hijo es traer honor a su Padre, y por tanto, cuando un Hijo se comporta de esta manera, Dios va a proveer, ¿de qué manera? Dice Dios el Padre, va a proveer el Espíritu sin medida alguna, para que así el orden y propósitos de Dios puedan ser una realidad. Y dice, Y ha entregado todas las cosas en su mano. Verso 36. Y todo aquel que crea en el Hijo tendrá vida eterna. ¿Qué significa esto? Recuerden, una y otra vez en este capítulo nos encontramos con esta frase, vida eterna. Y hay dos cosas que debemos enfatizar acerca de esto. Este concepto, eterna, sin fin, lo que significa es que una vez recibido se convierte en una realidad que no puede ser cambiada. La segunda cosa, vida eterna, esta palabra eterna, hemos hablado de ella muchas veces, está relacionada con el reino. Así que tenemos una vida, lo que Dios está haciendo en tu vida es que Él está trabajando, se está moviendo, está empoderando, está enseñando, para que puedas tener una experiencia de reino en este mundo, y para que puedas demostrar esa experiencia de reino, esa verdad de reino, a otros. Para que puedan ser llamados y traídos a esa gloria de reino que está siendo manifestada en y a través de ti. Entonces, leemos aquí, Y todo aquel que crea en el Hijo, ese tendrá vida eterna, pero aquel que no crea en el Hijo, no verá qué, no verá vida, sino... Y recuerden que vida se relaciona con el reino. Hemos hablado de esto anteriormente, este término, Él no verá vida, no verá el reino. Pero, ¿cuál será su realidad? Sino que la ira de Dios permanecerá sobre Él. Y esa palabra permanecerá, habla de manera eterna. Así que esta es la elección que todo el mundo tiene. Tú puedes ser, ya sea el recipiente del amor de Dios, y el resultado de ese amor es una vida de reino. No pierdan de vista eso. El amor de Dios produce una vida de reino, una experiencia de reino que comienza ¿cuándo? En el momento en el que tú empiezas. Y a medida que tú maduras y creces en tu entendimiento de la verdad de Dios, tú serás un mejor individuo al manifestar la realidad del reino de Dios. Pero aquellos que no creen, y esta palabra no creen, tiene una connotación de rebelión. Así que aquellos que se rebelan ante el Hijo unigénito de Dios, ¿qué es lo que dice aquí? Que no verán vida. Es decir, que no tendrán el reino de Dios, sino que la ira de Dios, y quiero enfatizar algo. Muchas personas están enseñando equivocadamente hoy en día que Dios es solo un Dios de amor. Dios ama, Dios es amor. Pero no crean que Él es solamente amor en nuestra manera de entender el amor. Muchas veces he enseñado que porque Dios es amor y ama la justicia, la santidad y la verdad, ese amor también tiene una manifestación. ¿De qué? Bueno, si Él ama el bien, odiará el mal. Si Él recompensa la fidelidad, castigará la infidelidad. Y eso es lo que dice aquí. Pero viene con un importante mensaje, porque no solo está hablando del juicio o condenación o disgusto. Aquí dice, lean detenidamente, dice, sino que la ira de Dios, ahí está, la ira de Dios, y usa la siguiente frase, permanecerá, permanecerá sobre Él, es decir, que está ocurriendo. Es algo continuo. No es algo como decir simplemente, bueno, tu castigo será este y luego se acabará. No, es algo continuo. Entonces, el capítulo 3 termina con un mensaje muy importante sobre la realidad de la ira de Dios, la eterna ira de Dios. Y eso debería producir un gran cambio en nuestras vidas. No solo en la manera en cómo nos comportamos con respecto a nosotros mismos, pero si tenemos una mente de Torá, ¿por qué digo una mente de Torá? Bueno, cuando vemos en la Torá, encontramos que hay una relación directa entre la verdad de la Torá y el concepto del amor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos los dos grandes mandamientos de la Torá, es decir, cuando vemos estos mandamientos que la Torá expresa, pueden ser resumidos de esta manera. Ama a Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el propósito, el objetivo de la Torá. Así que si alguien dice, o la Torá no es buena, o la Torá ya quedó en el pasado, bueno, ellos están malentendiendo lo que Dios dijo. La Torá no quedará en el pasado hasta que sean hechos una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso es lo que Yeshua dice en Mateo capítulo 5. Ahora bien, no estamos bajo la ley, pero la ley aún tiene relevancia. La ley aún nos revela aquello que está correcto y aquello que está incorrecto, aquello que es bueno y lo que es malo. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, vemos que hay una consecuencia real cuando no estamos caminando en amor, es decir, si no estamos expresando la verdad de la Torá. Este es el mensaje bíblico. Cuando tú recibes la gracia de Dios, cuando actúas en fidelidad al Evangelio, vas a encontrar un propósito de la Torá siendo manifestado en tu vida. ¿Y cuál es ese propósito de la Torá? Muy simple, es amor. Aquellos que caminan de acuerdo al mensaje de la Torá estarán caminando en amor, es decir, que será evidente a través de su comportamiento y ese amor estará dirigido en dos direcciones, a Dios y a su creación, es decir, a tus compañeros, a tu prójimo. Entonces, así es como el capítulo 3 termina, con esta realidad de que aquellos que no tienen fe experimentarán la ira eterna de Dios. Ahora avancemos al capítulo 4. El capítulo 4 es muy inusual. Lo que aquí sucede es algo fuera de lo ordinario. Un hombre judío no haría esto, pero vemos que Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, no es el típico hombre judío. Él es un hombre judío, pero también es el hijo unigénito de Dios. Y por esto, de una manera única y poderosa, Él realiza cosas que nos muestran el propósito y la manera de pensar de nuestro Padre Celestial. Entonces, vean conmigo el capítulo 4. Aquí leemos, Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Yeshua hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Yeshua no los bautizaba, sino sus discípulos, dice, dejó Judea. Ahora, de lo que esto nos habla es del hecho de que Yeshua estaba entrando en el radar de los fariseos, por así decirlo. Los fariseos eran los campeones de lo que yo llamaría un reemplazo teológico del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Reemplazo teológico hoy en día es algo muy perverso. Está fuera de las Escrituras. Es la teología que dice que Dios terminó con Israel y reemplazó todas las promesas que tenían que ver con los judíos. Dios reemplazó eso con la iglesia y acabó con Israel. Ahora, la iglesia tiene promesas. La iglesia está incluida en esas promesas, pero estas no reemplazan a Israel. Cuando vemos proféticamente, hay mucho que se debe decir sobre lo que Dios hará con los descendientes de Jacob y la tierra de Israel en los últimos días. De hecho, la Biblia dice que Él debe hacer estas cosas antes de que establezca el reino. De hecho, Yeshua mismo enseñó todo esto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, estamos viendo cómo, de una manera única, Dios está afirmando sus promesas a través de su palabra. Pero el problema es que los fariseos tenían lo que yo llamo un reemplazo teológico del Antiguo Testamento. Lo que sería esto. Ellos, en esencia, reemplazaron los mandamientos de Dios, la revelación de Dios, ¿con qué? Como les dije la semana pasada, con un concepto, Masor Haskanin, que significa la tradición de los ancianos. Y en Mateo 15, por ejemplo, encontramos, y el Mesías es muy claro sobre esto, las tradiciones de los ancianos causan que nos alejemos de los mandamientos de Dios. Y eso es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo. Estaban alejando a las personas de la verdad de Dios para así atraerlos a las ataduras de su liderazgo. Y esa no era la voluntad de Dios. Y debido a que los propósitos y planes del Mesías estaban en contra de eso, él quería que las personas fueran traídas bajo esta fácil y ligera carga de Dios que es puesta sobre nosotros y nos lleva a qué? Junto a aguas de reposo, nos conduce el camino de justicia, nos conduce con gozo en una vida digna de alabanza. Y los fariseos estaban en contra de todo eso, y por eso iba a haber conflicto entre ellos y Yeshua. Bueno, él no estaba huyendo de esa realidad, simplemente no era el momento. Segundo, las Escrituras dicen que la luz del Mesías, es decir, su revelación, va a comenzar no en Judea, pero cuando vemos, por ejemplo, en la profecía de Isaías, la revelación del Mesías debe comenzar en Galilea. Así que esta es la razón por la cual los fariseos, cuando fueron conscientes de que Yeshua estaba bautizando más que Juan, pero como dice la Escritura, no era Yeshua directamente, sino sus discípulos, quienes lo hacían. ¿Qué es lo que dice? Veamos el verso 3. Y dejó Judea y entró de nuevo en Galilea. Y una vez más, ese concepto Galilea es con el propósito de revelación. Entonces, nos vamos a topar con una parte de las Escrituras que contiene gran revelación para nosotros. Representa claramente cuáles son los propósitos y objetivos de Dios al enviar a su Hijo unigénito a este mundo. Entonces, leemos aquí que dejó Judea y entró en Galilea, vean el verso 4, puesto que era necesario para él pasar por Samaria, o como diríamos en hebreo hoy en día, Shemron. Ahora, hay algo que no tiene sentido a simple vista. Lo que la Escritura nos está diciendo es esto. Él está dejando Judea y está regresando a Galilea. Lo último que escuchamos es que estaba cerca del río Jordán y él y sus discípulos primordialmente estaban bautizando. Todas las personas venían, las personas aprendían acerca de él y ¿qué hizo él? Se fue. ¿Por qué? Bueno, su momento de conflicto con los fariseos y judaístas, es decir, los líderes de la comunidad judía que tenían su base en Judea, en Jerusalén específicamente, no era el momento para eso. Además, la profecía decía que tenía que comenzar su ministerio ¿dónde? En Galilea. Por eso se fue de ahí. Y luego tenemos en las Escrituras que dice, es necesario. Recuerden que hablamos acerca de esta palabra, la palabra hebrea dei en griego, que significa aquello que es absolutamente necesario. Debe suceder si la voluntad de Dios va a ser completada. Y el problema es este, ¿dónde está él? Como ya lo hemos hablado, él está en Judea. Y lo normal, la cosa más simple que cualquiera haría, sería dirigirse al norte a través del valle del río Jordán hacia Galilea. Es una línea recta, entonces es extraño y no tiene sentido, diríamos, que es problemático que las Escrituras digan que es necesario para él pasar por Samaria. ¿Por qué? Está completamente fuera de su ruta y no solo está fuera de su ruta, sino que aquí está el problema. Samaria, la tierra de Samaria, Shemrón, son colinas y valles, colinas y valles, colinas y valles. Así que si alguien quisiera llegar desde el área de Jericó, desde su hogar llamado Capernaum, Capernaum, tomarían simplemente, hoy hay una carretera, hoy en día, la carretera ruta 90, que es recta y bastante llana y va directamente entre esos dos lugares. Entonces, que sea necesario para él pasar por Samaria no tiene sentido, pero aquí yace la verdad bíblica. Donde quiera que haya algo en las Escrituras que para nosotros, para la lógica humana y el razonamiento humano no tenga sentido alguno, allí exactamente es donde la revelación divina yace. Entonces, vean de nuevo este texto y dice, puesto que era necesario para él que pasara por Samaria, bueno, sigan leyendo y leemos, y llegó a la ciudad de Samaria llamada Sikar, verso 5, ya que estaba cerca de la región, el área a la heredad de tierra que Jacob le dio a su hijo José. Ahora, cuando vemos a Jacob y a José, recuerden una verdad importante. De una manera única, José se relaciona con el Mesías. Ahora, debemos ser muy cuidadosos y asegurarnos de que estamos yendo en la misma dirección debido a esto. sabemos de la promesa del Mesías. El hijo de Jacob sería a través de la tribu de Judá. Hemos hablado de cómo la tribu de Judá se relaciona con la promesa, específicamente con la promesa del reino y del rey de este reino que es el Mesías. Pero también sabemos desde el punto de vista de la Torah que cuando vemos la vida de José, hay gran revelación para entender la obra del Mesías para ser capaces de identificarlo a él. Entonces, no es sorpresa que estemos aquí en esta ubicación, este lugar Sicar, muy cerca de la porción de tierra que le dio a su hijo, específicamente a José, ¿cómo qué? Como herencia. Y entienda la conexión entre herencia y el reino. Finalmente, el nombre del reino será, en su estado final, la nueva Jerusalén. Y ese término Jerusalén significa heredar la voluntad de Dios, Shalom. Así que la conexión es muy clara. Vean de nuevo. Y este lugar, Sicar, estaba muy cerca de la región o porción de tierra que Jacob le dio a su hijo José, verso 6. Y allí había, y este término allí es enfático, que había allí, un pozo. Ahora, un pozo es importante debido a dos razones. Un pozo habla de agua, el agua tiene que ver con vida, la vida es el reino, pero también sabemos que en muchos lugares del Antiguo Testamento, cuando alguien se acercaba a un pozo, ¿qué pasaría? Bueno, de una manera singular, un matrimonio. Esto fue muy cierto cuando Eliezer vino al pozo y conoció a Rivka. Ella se convertiría en la esposa de Yitzkak, Isaac. Y vemos en muchos otros lugares en las Escrituras donde un pozo es relacionado con el matrimonio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Él estará hablando del matrimonio y hablará de la restauración. Y con matrimonio y restauración, ¿qué debe venir a nuestras mentes? Reino. Así que Él vino a este lugar en Sicar, en Shamrom, un lugar de idolatría, un lugar donde las personas se habían alejado de las enseñanzas de Dios y aceptaron las enseñanzas del hombre. ¿Muy parecido a qué? No las mismas enseñanzas, pero sí muy parecidas a las de los fariseos. Así que vean de nuevo, Él fue hasta allí y dice las Escrituras, y había un pozo allí, el pozo de Jacob. El verso 6 dice, Por esto Yeshúa, cansado del camino, se sentó en el pozo. Ahora, lo que quiero que vean es esto. Este término pozo está siendo mencionado una y otra vez, y que hay allí, naturalmente, agua. Una vez más, el énfasis agua, agua-vida, vida-reino. Él estará hablando un mensaje de reino, la realidad del reino, que ahora es el momento para prepararse para el reino. ¿Y qué pasa? Bueno, sigan leyendo. Mientras Él estaba sentado ahí cerca del pozo, ¿qué sucede? Bueno, nos dice que era aproximadamente la sexta hora, cuando una mujer de Samaria vino a sacar agua. Este es el punto vital. Hay tantas indicaciones aquí que podemos anticipar cuál va a ser el resultado de este pasaje. ¿Por qué? Bueno, hay un pozo, número uno, y esto está cercano a la tierra que Jacob le dio a José. José, tipología del Mesías. Ahora, también vemos que también es la sexta hora. El número seis tiene que ver con la gracia. La gracia tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios, lo que Dios provee para que su voluntad pueda ser una realidad en nuestras vidas. ¿Y qué es lo siguiente que vemos? Bueno, vemos que una mujer se acerca, y siempre que una mujer toma protagonismo en un pasaje en particular, el concepto que debe venir a nuestras mentes, ¿cuál es? Redención. ¿De qué nos va a estar enseñando? De redención. Así que todas estas cosas las podemos anticipar gracias a las pistas bíblicas que las Escrituras nos están dando en este pasaje. Entonces, una mujer viene, es la sexta hora, y está allí para sacar agua. Y Yeshua, verso 7, Yeshua le dice a ella, dame de beber. Ahora, esto puede parecer un lugar común, es la sexta hora. Bueno, tradicionalmente, y de acuerdo con la Biblia, el conteo del tiempo comienza aproximadamente a las seis de la mañana con el amanecer. Vemos que estamos hablando del tiempo alrededor de mediodía. Dijimos que ha estado viajando por altos y bajos, colinas y valles, viniendo de Judea, y estuvo yendo por una colina hacia abajo, una colina y hacia abajo, y ahora es el pleno calor del día, las doce del mediodía, naturalmente tiene sed. Así que dice, dame de beber. Y eso puede parecer normal para nosotros, pero ya veremos cuán poco común era esto. de acuerdo con las tradiciones del pueblo de aquella época. Y lo que este pasaje nos va a enseñar es esto. Cuando seguimos las tradiciones del hombre, nos perdemos la revelación y restauración de parte de Dios, es decir, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué tradición de los hombres estás siguiendo y estás tan dedicado a ellas que hasta puedes llegar a creer que están bíblicamente respaldadas? Pero no lo están. Estas tradiciones van a causarte sufrimiento y pérdida. Nuestras vidas, nuestra religión, nuestra fe, deben estar basadas en la verdad de Dios. Y las tradiciones del hombre, así como dice el Mesías en Mateo 15, nos hacen abandonar la revelación de Dios. Así que Él dice a ella, dame de beber. ¿Por qué? Bueno, aquí dice, sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar comida. Por eso, la mujer samaritana le dice a Él, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? De nuevo, justo lo que decía esta mujer está pensando de acuerdo con las costumbres y tradiciones de la época. Ella está y enfatiza que ella no solo vive en Samaria, sino que ella es, de hecho, una mujer samaritana. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ella sigue la religión de los samaritanos y esta es una derivación del judaísmo. Y noten que el pozo de Jacob estaba allí. Bueno, ellos creían en Jacob y ellos adoraban en ese pozo, pero ellos no creían que Jerusalén siguiera teniendo significado alguno. Así que su teología estaba muy errada porque ellos hacían esto y veremos más de esto más adelante la semana que viene. Debido a que ellos no ponían énfasis en Jerusalén, no heredarían la promesa de Dios, es decir, ellos caminaban en una falsedad, una falsedad que los dejaría vacíos, es decir, sedientos, insatisfechos. Así que Yeshua dice, dame de beber. Y noten cómo ella responde, ¿cómo es que tú siendo judío me hables a mí una mujer samaritana? Puesto que ella dice, los judíos no tienen tratos con quiénes? Ellos no se mezclan con los samaritanos. Verso 10. Y Yeshua respondió y le dijo, si tú conocieras... Ahora debemos detenernos por un momento. Recuerden cómo les dije que a veces cuando hablo de gramática, muchas personas se desconectan porque piensan que es muy aburrido y sigamos con el texto. Déjenme darles un ejemplo. No hace mucho estaba escuchando un mensaje y la persona que estaba hablando dijo, no necesitas saber hebreo, no necesitas saber griego, no necesitas saber cómo interpretar la Biblia. Todo lo que necesitas saber es que Dios te ama y tiene un plan grandioso para tu vida. bueno, esas cosas nos ayudan a entender y someternos a esos planes victoriosos que Él tiene para nuestra vida. Y este es el ejemplo perfecto. Noten lo que Yeshua le dice a ella. Él dice muy claramente, Él dice, lean de nuevo verso 10, dice, si conocieras el regalo de Dios. Ahora, esa palabra conocieras está en el plus cuan perfecto. ¿Por qué es esto importante? Porque el plus cuan perfecto en griego muestra lejanía. En otras palabras, nos muestra algo que está muy lejano, alejado. Los eruditos nos hablan de la cualidad de lejanía en el plus cuan perfecto y eso significa muy lejano. Entonces, lo que nos está diciendo es esto. Si tú conocieras el regalo de Dios y ella estaba muy alejada de ese regalo de Dios, era muy lejano a ella. ¿Por qué? Debido a sus tradiciones, debido a su religión. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Conoces tú el don de Dios, el regalo de Dios, o es ese don la realidad, la verdad que lo rodea muy lejano a ti? Vean de nuevo. Yeshua habla y dice, mitad del verso 10, si tú conocieras el regalo de Dios y quién es el que te está hablando y diciendo, dame de beber, le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. agua viva o agua viviente es un concepto conocido por aquellos que eran letrados proféticamente. Aquellos que entendían la revelación de Dios, entendían que agua viviente tenía que ver con el reino y tenía que ver con el espíritu de Dios. ¿Por qué? Bueno, no se fíen en mí, ustedes también pueden ver cuando puedan. en dos pasajes, en varios meses estaremos en Juan capítulo 7 y allí habla acerca del agua viviente que satisface y tiene un aspecto de reino. ¿Por qué Yeshua enseña esto en el capítulo 7? Bueno, porque está hablando sobre el contexto de Zacarías 14 y Zacarías 14 habla de aguas vivientes, refiriéndose al espíritu de Dios que viene y nos satisface con una ¿qué? Con una satisfacción de reino. Así que, una y otra vez debemos preguntarnos, ¿estamos entendiendo la revelación de Dios? ¿Somos proféticamente letrados para que podamos entender estas palabras y responder? ¿O somos como esa mujer samaritana que ha dejado que su propia cultura le robe las cosas de Dios? Bueno, una vez más, se me acabó el tiempo, hasta la próxima semana cuando continuaremos con Juan capítulo 4. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de Amarás a Israel.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web Amarás a Israel.org donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiah, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.